Hoy estamos con un Renault Logan, realizándole un mantenimiento directamente a los componentes que son de freno, todos los componentes, haciéndole un cambio de líquido de freno directamente a él, como se pueden dar cuenta acá, está reemplazando por el debo TS.4 Tarro Azul y un cambio de amortiguadores delanteros para este carro. Bueno, hablemos de aquí atrás, es un Logan modelo 2020, tiene 90 mil kilómetros y el freno de mano quedaba totalmente hacia arriba y no lo pudiera dar, al momento de sacarlo en contacto, las grabaciones ya no tenían los trinquetes, los que trancan para que la rueda como tal, no se devuelva y el freno de mano no se levante tan rápido y las grabaciones estaban pegadas, pues seguramente no pueden sacar las campanas, porque se pegaron las grabaciones y no corrían para delante y para atrás, el procedimiento correcto es que ustedes cada cambio de aceite hagan este mantenimiento, quiten las campanitas, laven, saquen en purezas, que ese mismo polvito que le queda a las campanas del desgaste del freno, es el que va bañando los cilindros, el que va trancando los rodamientos, todo eso lo va a provocar esto y hacerle mantenimiento a las grabaciones y no solamente grabar por hueco, sino también bregar a limpiar todos los componentes, todos, todos, para que a su vez evitarse daños más grandes. Si haciendo esta limpieza se dañe un 50% más rápido de lo normal, duraría mucho más. ¿Cuánto costó los amortiguadores para este Logan Caranoia 2020? 480 mil pesos la pareja marca Yosama. Los soportes del amortiguador 140 mil pesos, soportes hechos y mandados a ser por nosotros para evitarnos garantías en fabricación. Cambio de líquido, ¿cuánto costó? 110 mil pesos. ¿Cuánto costó el mantenimiento? Los 40 mil. De la parte trasera y delantera. Lo de la parte trasera, lo que fue las grabaciones y arreglarlo, le doy cortesía al señor, igual que un servicio de escándalo, lo mismo para todas las personas que nos sigan en las diferentes redes sociales que guarden este video. Síganos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, arroba Ucars Colombia. Estamos para servirles. Gracias.